¿Qué es la historia de la televisión? ¿Qué es la historia de la televisión? Para la industria del cine y para los posibles patrocinadores que nosotros podríamos tener. Por eso es que este año nosotros decidimos sacrificar a los invitados especiales, el show de inauguración, los eventos, las fiestas, los cocteles y quedarnos con el cine y con grandes, grandes películas. ¿Qué tuvimos que hacer para hacer el festival? Pues donar sangre para los dioses antiguos. Todos los que trabajamos en Mórbido los puse así tres litros por persona y todos se los ofrecimos a los dioses. Los llevamos a Templo Mayor y los chorreamos ahí en el Zompantli. Y los dioses nos favorecieron para seguir adelante con el festival. Y de ahí es de donde viene la imagen de este año del festival hecha por el maestro Rafael Galur, que es esta representación de un sacerdote ofreciendo el corazón de un guerrero a los dioses antiguos. Esos guerreros sin duda somos nosotros porque somos guerreros del cine, guerreros de la cultura y guerreros del terror, que la falta de apoyos nunca nos ha detenido, como tú bien lo dijiste, prácticamente somos autogestionados todos los años. Este año tenemos un apoyo de Procine a través de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, lo cual nos da muchísimo gusto y en agradecimiento es que estamos proporcionando mucho cine mexicano para la red de faros. Y pues ya estamos trabajando en nuestra edición 2022, que serán nuestros 15 años y que será el festival más grande que hayamos hecho en nuestra historia. Este año en nuestra edición número 14 y derivado de algo que todos vivimos y conocemos que es todavía las secuelas de la pandemia, nos quisimos concentrar en las películas, porque un festival internacional de cine, pues de lo que trata su ADN, su columna vertebral, es traer una muestra de películas de todo el mundo. Y este año traemos 19 películas dentro de la oferta que Mórbido trae para su público, de las cuales 13 son premieres latinoamericanas, 3 son premieres para México y 2 son premieres en la Ciudad de México. Eso quiere decir que el 100% del cine que traemos no se ha visto en la ciudad, lo cual está increíble para el público que le gusta este tipo de cine. Otra de las cuestiones que vale mucho la pena decir, que no lo dije en la conferencia de prensa y se los digo a todos tus lectores y a toda la gente que los sigue, es que este año ninguna función será simultánea. Eso quiere decir que si alguien quiere tener un maratón y ver todas las películas de Mórbido, lo va a poder hacer, porque ninguna de las funciones presenciales es al mismo tiempo. De las películas que traemos, tenemos una selección latinoamericana que incluye tres estrenos de cine mexicano, Los Minutos Negros de Mario Muñoz y estará el director y parte de los actores con nosotros. Tenemos El Exorcismo de Dios, una película de Alejandro Hidalgo que también estará con nosotros y con el talento presentándola. Una película muy particular porque justo como lo dice su título, de lo que trata básicamente esta película es que la mayoría de los exorcismos es para sacarle el diablo a una persona. Esta película de lo que se trata es de sacarle a Dios a una persona para que se le pueda meter el diablo completamente a gusto. Y la última se llama Forgiveness de Alex Caguam que también es un estreno latinoamericano y es una película mexicana que tendremos dentro del festival con el director y con el talento. De ahí tenemos de Chile la película Apps de Lucio Rojas, Bienvenidos al Infierno de Jimena Monteoliva, de Argentina, tenemos también Al Tercer Día de Daniel de la Vega, película Argentina, y dentro de la selección extranjera, dentro de la selección internacional, tenemos grandes joyas. La Abuela, de Paco Plaza, una película grande, una película de estudio de Sony Pictures con Paco Plaza que es uno de los grandes maestros del terror en español y nos trae esta nueva entrega que es una película impresionante con una actriz anciana que pues tiene sus poderes, tiene sus cosas, tiene su carácter, tiene su humor. Una película bastante, bastante fuerte.